La Junta de Gobierno de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo Nuestra Señora y Madre de la Soledad y Triunfo de la Santa Cruz ha lanzado un comunicado oficial con fecha 11 de mayo donde explica que la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad ha aprobado la reapertura del templo a sus devotos del templo de Santa María. A partir del próximo viernes 15 de mayo se abrirá la Iglesia de Santa María en horario de 19 horas a 22 horas siguiendo las directrices del Gobierno en la fase 1 de la desescalada provocada por la pandemia del COVID-19 pero con las siguientes normas que se deberán cumplir mientras dure la fase 1 para poder realizar el acceso a la mencionada Iglesia. El aforo máximo permitido en el templo de Santa María será de 30 personas. Ruegan a todas aquellas personas que presenten síntomas o pertenezcan a grupos de riesgo no acudir al templo por la seguridad de todos. El tiempo máximo de rezo a los titulares será de 15 minutos aproximadamente. Las zonas donde se sentarán los hermanos y devotos y las zonas de paso estarán perfectamente señalizadas no generando aglomeraciones ni dudas al respecto. Queda totalmente prohibido el acceso a toda aquella persona que acuda desprovista de mascarilla reglamentaria y los guantes así como todo el tiempo que esté dentro del templo deberá de tenerla puesta. Al entrar deberá limpiarse las suelas de los zapatos en la alfombra desinfectante que encontrará en la puerta. Deberá lavarse las manos con el gel hidroalcohólico que se encontrará en la puerta a la misma vez que se pondrá los guantes que también la hermandad pondrá en la puerta a disposición de todos los hermanos y devotos. Deberán en todo momento respetar la distancia de seguridad de dos metros así como las zonas de paso que no podrán formarse aglomeraciones. Y en lugar de las bancas en todos momentos habrá un miembro de la junta controlando que se cumplan estas normas. Queda totalmente prohibido entablar conversación con las personas de la banca de delante y de detrás. Una vez que acabe el rezo un miembro de la junta desinfectará la banca para que se pueda sentar otro hermano o devoto quedando prohibido hablar con otras personas por las zonas de salida. Queda prohibido quedarse en la puerta del templo conversando con otras personas una vez que se acabe el rezo. Una vez que se llene el aforo el hermano permanecerá en la puerta del templo distanciado dos metros de otro hermano o devoto esperando para poder entrar. Estas normas son estrictas pero siempre pensando estas normas son estrictas pero siempre persiguiendo la salud de los hermanos y devotos y poder cuanto antes acabar con esta pandemia. Ruegan un comunicado que así se cumplan. Ruegan un comunicado que así se acabe el rezo.